Definitivamente ayer fue un capítulo impactante. En el desafío pudimos ver la incomodidad de Darlene, mientras que a lejos se saboreaba porque le quitaría el 50% del dinero al equipo beta. Y todo esto por venganza según él, pero obviamente sabemos que también había ambición de por medio porque él mencionó a sus compañeros, a sus excompañeros que ya no están en competencia, pero sabemos que él en su momento también los traicionó. La cara de Darlene lo decía todo, esta mujer estaba nerviosa, indignadísima, se le veía lo molesta, por eso la enfocaban tanto a las cámaras. A Darlene se le notó que estaba bastante ofuscada por no poder hacer absolutamente nada y ver cómo se le llevaban la mitad del dinero que se habían ganado durante toda la semana anterior que estuvieron reuniendo. Además, lo cierto es que varios de los compañeros de beta no tenían dinero y a la que más le tocaba dar dinero era a Darlene, por eso también estaba bastante preocupada. ¿Qué opinan de esta situación? Hoy veremos cómo le voy a entregar el chaleco y obviamente va a hablar con Darlene y le va a decir sus verdades. ¿Qué opinan ustedes de Darlene?